Buenos días, buenas semillas de todo el mundo, que el Señor los riegue con su palabra para que den un fruto, un fruto que perdure. Mirando este astro, el astro mayor, el sol, con ese fuego abrazador, con esa luz incandescente, con esa energía que despide, ¿cómo no podemos pensar que detrás de ese majestuoso astro hay un creador? Si él se acercara unos milímetros, esta tierra quedaría incinerada. Si se alejara unos milímetros, esto, unos grados, esto quedaría congelado. Se ve quieto, ¿verdad? Esto nos recuerda que tenemos un creador de los cielos y de la tierra, que es tu padre y mi padre. Hoy el Señor pone en mi corazón una palabra sencilla, pero que causa mucho efecto en la vida de sus hijos y de aquellos que quieren recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios en Efesios 10. Dice que nos pongamos la armadura del Señor. Dice que nos pongamos el casco de la salvación, la coraza de justicia. Y hay una partecita que Dios quiere que hoy tengamos presente, que usemos la espada de su palabra. Que vayamos a la batalla diariamente con la espada. La espada es un arma de defensa y de ataque. La espada de su palabra. El Señor quiere que tú ejercites la palabra de Dios en tu vida. Que se diga para que se haga. Ahora, recordemos hoy citas bíblicas que el Señor te ha dado. Recuerda alguna. En silencio, recuerda. A mí me dijo, no hay quien haya dejado padre, hermanos, tierras, que haya dejado todo por mi causa, que no reciba en esta tierra cien veces más y después la muerte. Esa palabra la tomo todos los días y la recuerdo en esta tierra, en esta tierra que fluye leche y miel. ¿Qué palabra te ha dado el Señor? Sácala hoy, desenfúndala y úsala. Al comenzar el día, recuerda las promesas que el Señor te ha dado. Él nos ha dado palabras de vida y no de muerte. Dice su palabra que Él tiene todo bajo control. Que planes de bendición tiene el Señor. Que Él tiene planes de bendición a fin de darnos un futuro y una esperanza. El Señor dice que no duerme el que cuida a Israel. El Señor dice que Él nos hizo hombre y mujer. Que Él nos bendijo y que Él está con nosotros hasta el fin del tiempo. Así que, hasta el fin del mundo. Así que, buenas semillas. Ahí les dejo unas palabras. Si están tristes, si están decaídos, si están en cualquier situación de comodidad o de incomodidad, saquen la palabra. Recuerdenle al Señor. Yo como padre me gusta que Camila me recuerde y me diga, papá, tú dijiste esto y esto y esto. Porque, aunque a mí no se me ha olvidado, yo digo, que bueno, mi hija tiene presente. Mi hija confía en mí. Entonces, el Señor quiere que nosotros tengamos las palabras que Él nos ha dado. Esa palabra que de pronto hemos olvidado por los afanes del día a día. Entonces, tomémosla y citémosla. Dígamosle, padre, tú dijiste que yo soy la niña de tus ojos. Padre, tú dijiste que diste a tu Hijo Jesucristo en la cruz. Que Él derramó hasta la última gota de sangre por mis pecados. Que yo soy la justicia... Que yo soy la justicia de Dios en Cristo. Así que, si tenemos esas palabras claras, hoy recordémosla. Cuando venga el enemigo en esas guerras diarias y te diga, eres un pecador, no has podido vencer esta adicción, recuérdale, no me cobres porque ese pecado ya está pagado. Yo lo que tengo es un trabajo diario con papá, es ser la niña de sus ojos. Así que, buenas semillas, si tienes una situación financiera, recuerda que el Señor dice, yo soy el dueño del oro y de la plata. Recuerda que el Señor ha dicho, si mi palabra está en ustedes, si ustedes hacen de mi palabra vida, si ustedes no me abandonan, si ustedes están conmigo, les irás siempre bien. Así que, recordemos esa palabra, que separados de Él nada podemos hacer. Digámosle, Abba Padre, aquí estoy, tengo necesidades financieras. Tu palabra dice que no has visto justo en la miseria ni que sus hijos mendiguen pan. Recojamos esa palabra y digamos a la Señor, tú lo dijiste. Tu palabra dice que toda la palabra que está escrita e inspirada en la palabra tuya, que es la Biblia, es para los que te reconocen como tus hijos. Si tú ahí es donde estás hoy, no te han presentado al Señor Jesús y quieres todas esas palabras, quieres hacerlas tuyas, sencillo. Cierra los ojos y reconoce al Señor Jesucristo, al que entregó la vida por nosotros en la cruz, al que derramó la última, hasta la última gota de sangre que en ella se encuentra la vida, por el perdón de tus pecados, reconocelo. Dile, Señor Jesucristo, te reconozco como mi Señor. Si no te lo habían presentado, dile, no te había conocido, pero ahora sé que eres el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Quiero vivir en paz, quiero vivir tranquilo, quiero vivir tranquila. Quiero ser merecedor de toda tu palabra. Así que te recibo como es mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento por todos mis pecados, por la rebeldía, porque no la conocía, pero ahora la conozco. Gracias por llamarme mi hijito o mi hijita muy amada. Así que buenas semillas, ahí donde estás, abraza a papá. Dile, papá, te entrego todo mi dolor, te entrego mis sueños y mi esperanza. Y si estás con el Señor y estás en un ataque, desenfunda tu espada y dile al diablo, la palabra de Dios dice, y cita lo que Dios te ha prometido, lo que Dios te ha puesto en el corazón. Revive tus sueños, levántate y camina. Buenas semillas de todo el mundo. Bajo este sol tan hermoso, bajo esa línea, esa estela de ese avión, en este techo, en esta bóveda celeste que el Señor me permite todos los días venir a mirar, desde el terrado de mi palacio, lo único que quiero decirles es que Dios los ama. Que no hay un Padre más maravilloso. Él dice que Él hace salir la luz del sol sobre justos e injustos. Así que, hoy es el día, levántate, anda, abrázalo, disfruta con Él. Si has pecado, pídele perdón, pero no te quedes ahí, levántate y anda, porque Él ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Buenas semillas de todo el mundo, recuerden, el Señor los ama y nosotros también que pasen un lindo y maravilloso día. Gracias por sus oraciones. Y como siempre lo hemos dicho, buenas semillas, sean un plato para alguien. Hay alguien que necesita un plato de comida, hay alguien que necesita un auxilio para el transporte, hay alguien que necesita un techo, hay alguien que necesita un vehículo que tú ya no usas, hay alguien que necesita esos zapatos que tienes, hay alguien que necesita un abrazo, hay alguien que necesita un café, hay alguien que necesita una sonrisa. Que Dios los siga bendiciendo, buenas semillas de todo el mundo. Recuerden, el Señor los ama y nosotros también.